Con asombro e indignación se vio al aspirante a la Alcaldía de Barranca Bermeja, Jaime Peña, en declaraciones en las que dejaba ver la pérdida de la posibilidad del aval del Partido Verde, partido por el cual se ha visto trabajar incansablemente durante meses para lograr llegar a la Alcaldía del Puerto Petrolero. Recibí esa visita de parte del aspirante con su señor padre y para mí fue una sorpresa. Ustedes se imaginarán después de haber hecho un trabajo de mucho tiempo y además de haber sido respaldado y avalado por el partido a nivel local, departamental y nacional de manera muy temprana y sobre ese respaldo empecé a montar todo un trabajo al que se fueron sumando muchos amigos que creyeron en esta propuesta como una alternativa para la ciudad, para el territorio y es triste que a tres días de la inscripción, ya cuando teníamos todo preparado para la inscripción respectiva con la lista, pues me llegue esa noticia y de esa forma. Realmente eso duele. En sus declaraciones Jaime Peña señala como una usurpación de Vázquez la pérdida de un objetivo por el cual venía trabajando con su equipo. Y es lo que quiero que la comunidad de Barranca Hermeja entienda la forma como se viene haciendo política. Quiero decirle que cuando me visita a mí en mi casa no lo hacen como que es una posibilidad. Me dicen, vengo de una reunión donde se toma la decisión de darme el aval a mí y quitárselo a usted. Entonces yo vengo a decirle a usted que pues yo soy muy bueno porque le vengo a contar y bueno, ofrezco todo lo que pueda ayudarle. Yo soy una persona que he militado en el partido. Se me da un respaldo temprano. Sobre eso vengo cabalgando, sobre ese respaldo, sobre ese apoyo, sobre ese aval temprano en el mes de abril. Vengo cabalgando y pues es muy triste que una persona que conocimos haciendo campaña por firmas o tratando de conseguir su aval por firmas y que después vimos otras situaciones pretendiendo otros avales, de repente también seamos objeto de esas, digamos, estructuras. Seamos objeto de esas estrategias de querer quitarse del camino a contrincantes y yo pienso que es una forma de hacerlo. Por supuesto, eso es, tenemos esa esperanza de que el partido vuelva y repito, reconsidere esa opción o esa posibilidad. Jaime Peña espera que en las próximas horas el partido verde se pronuncie y logre mantener en su nombre el aval para su aspiración. Así las cosas, durante este martes se espera el pronunciamiento oficial por parte de la directiva verde y sus decisiones para su candidato a la alcaldía de Barranca Bermeja. Gracias.